arrancamos el año 2024 salud buenos días con este cafecito envinado ahorita lo vamos a preparar aquí le vamos a compartir el secreto que tenemos y aquí tenemos el café en grano listo el whisky de miel es el secreto café en grano colombiano recién rospizado hasta arriba grano colombiano bueno y vámonos con el whisky de miel jack daniel vámonos pura miel para ti y un chorrito para mí un poquito pero bueno para que no pierda el sabor al café y ahora lo que sigue es las cremitas de leche con sabor a vainilla muy dulces estos y dos para mí porque están en borracha y una para ti aunque que ahorita nos emparejamos con la azúquita ahí viene lo bueno una para ti 25 de azúcar para ti aunque quede amargo ni modo y listo ya quedó viene lo bueno el cafecito recién hecho hombre con ese sonido del rito hasta pilas agarría la música para tus oídos qué belleza nada más que aquí salieron mal las matemáticas no porque no se llenaron las tazas pero es que son tazas jumbo pues hay que ser más cafecito porque tienen que estar llenas pues ush ahora sí bien llenas salud salud provechito